Si ustedes recuerdan, nosotros reconocimos algunas dificultades al principio de la epidemia con los insumos y la capacitación del personal. El personal se encuentra ya capacitado y los insumos se encuentran en proceso de completar. Llevamos más del 80 por ciento de las áreas del IMSS con los insumos completos. Estos se completarán esta semana. Sobre todo hemos tenido problemas con N95, que es el equipo que se utiliza para áreas específicas donde se generan aerosoles. El resto se encuentra cubierto. Debemos mencionar que nosotros, como este video que pasamos al principio, hicimos distintos videos para diferentes categorías, desde los camilleros, el personal de enfermería, el personal de la cocina, de los médicos intensivistas y del personal de la consulta externa, así como las diversas categorías que tenemos. De tal manera que se encuentran capacitados a través de videos y de sesiones presenciales. Y los insumos, como en todo el mundo, ha habido dificultades. También hemos tenido dificultades para completar los ventiladores. Estos se encuentran en proceso.